Y ya nos encontramos en una entrevista más para El Pulso del Ska a través de discos y cintas Denver. Mi nombre es Omar Salazar y hoy vamos a platicar y a conocer la historia de mi amigo Román, un personaje que la gente te quiere, aparte trompetista y la gente decía en El Pulso, oye, ¿y para cuándo, señor Román? ¿Si lo vas a invitar? ¿No le hablas? ¿Traes bruncas con él? ¡Jamás, señor! ¿Cómo estás, amigo? Hola, primero que nada, buenas tardes. Gracias, Omar, por la invitación a todo el equipo. Y para mí es un gusto estar acá atendiendo el llamado y que toda la gente conozca un poquito de la historia que uno para bien o para mal ha hecho y pues acá estamos para las preguntas y para todo. Muy bien, amigo, es un gusto tenerte de este lado y más en el No Somos Nada Distro Café, ubicado en Medellín 381, esquina con viaducto, un lugar que tú ya conoces. Sí, de hecho acá pudimos hacer, cuando hicimos nuestro primer aniversario de The Arrogance, le dijimos a Overlines, que fue un show sorpresa, que tuviste la oportunidad de venir. Y pues es un gran lugar donde próximamente vamos a andar haciendo algo a Arrogance por acá. Así que, por favor, cállale, es un lugar muy chido, música, ropa, comida, un trago, la pasas bien con toda la pandilla, ¿o no? Y puedes conseguir muchos viniles, mucha música y buen pulque, y es un lugar muy íntimo para todos nosotros que nos gusta la música. Es correcto, amigo. Y ahora sí, vámonos de lleno a conocer tu historia. Por favor, nombre completo, fecha de nacimiento y de dónde eres. Bueno, mi nombre es Jesús Román Delgado Pérez, soy originario de Cuautitlán, Iscali, de un barrio pesadón que se llama Infonavit Norte, y nací el 25 de junio de 1989. Oye, amigo, de un barrio pesado, ¿y qué tal? ¿Cómo viviste tu infancia ahí? Pues fíjate que fue muy bonita, fue bonita y a la vez pesada, porque desde ahí siempre ha habido mucha droga, mucho vicio, y yo me acuerdo que vivía enfrente, desde cuenta que el edificio donde yo vivía, el I2, era de aquí al semáforo, era la primaria, ¿no? Entonces salías, pero ya siempre todo el tiempo estaba como el escuadrón de la muerte, y poco a poquito te vas familiarizando de que es un lugar pesado, robos y todo, pero siempre tuvimos nosotros como la convicción de decir, wey, pues esto está mal, y tratar de hacer otras cosas, a pesar de que allá en el barrio no había, había muchas peleas, había mucho de todo, pero era un barrio que te cuidaba, ¿no? O sea, te cuidaba, pero no había como esta apertura de música, no había ningún vecino músico, o sea, no había nada, pero pues yo le agradezco mucho a ese barrio, porque mi infancia fue muy bonita, y a la fecha yo sigo bien orgulloso de haber nacido ahí, y ahorita ya no radico allá, ¿no? Pero yo sí agradezco mucho haber nacido en el barrio. ¿Hijo único o tienes hermanos? Tengo dos hermanos, yo soy el más chico, tengo a mi hermano que el más grande es Edgar, le mando un saludo, él es una persona bien amante del hip hop, del rap, del graffiti, él es de los que empezó a pintar graffiti allá en Cuauhtitlán y Scali, y por él casi no me gusta el hip hop, no creo de tanto. ¿Quedaste harto? Sí, más con Cypress Hill, que es una bandota, pero no me gusta. Y mi hermana vive en Acapulco, entre Acapulco y Cuernavaca, se llama Lee, le mando un saludo, y ella es pintora. Muy bien, amigo. Oye, ¿y tus papás cómo eran contigo? Digo, o sea, te alejaban de esos malos vicios, porque, digo, era un barrio donde dices era complicado, pero también cotorreabas, te pasaste bien, y tus jefes te decían, oye, hijo, no, hoy te salís de aquí. Sí, este, de hecho, mis papás siempre tuvimos la apertura de que nos dijeran, no, ¿sabes qué? Esto está mal y todo, pero nos dejaban, ¿no?, como ver, obviamente con límites y todo, y nos decían, a las ocho te quiero, ¿no? Ya después de las ocho de la noche, ya era como un poquito pesado, era como en estos tiempos antes, todo el barrio te cuidaba, ¿no?, y hasta ellos mismos te decían, ¿sabes qué? Ya son las ocho, ya súbete. Y nos daban chance y yo crecí jugando canicas, trompo, fútbol, había muchos torneos, hay un torneo de barrio allá en Infonavit Norte, que juegas con barrios, pero son porterías pequeñitas y son en canchas de básquetbol. Entonces haces tus equipos y son juegos de barrio donde se acaban las diferencias de todo. Entonces te digo que fue muy bonito, pero yo sí, toda mi infancia fue entre escuela, entre estar en el hospital, porque yo soy asmático. Entonces yo no me podía mojar cuando era un sábado de gloria, no podía como hacer muchas cosas. Y la sé cuidarte también, claro. Y me la pasaba en la clínica, que está en el barrio todo el tiempo y en el hospital de La Quebrada. Entonces yo me la pasaba jugando fútbol, de ahí hasta los 12 años, cuando salgo de la primaria, de las leyes de reforma, que es cuando ya empiezas a ver que ahí está más difícil, o sea, como el barrio está pesado. Está complicado. Entonces ya entras a la secundaria y ya empiezas a que la primer pelea, ya el bullying está todo lo que da. Entonces, pero así mis papás siempre procuraron como ponernos límites y apoyarnos en todo hasta la fecha. Oye, ¿qué tal eras para la secundaria cuando entraste? Pues yo era de lo... Primero yo era muy chaparrito, soy muy alto, ¿no? Entonces desde la primaria yo siempre era el que estaba hasta adelante en el homenaje y en todo eso. Y ya cuando entré a la secundaria fue cuando ya ves que pues es un desmadre, ¿no? Como tal. Y era bueno, pero tampoco era... Brillante. Era brillante. O sea, de 7 a 8 y ya de ahí me empecé a dar cuenta que las matemáticas... Eras cumplidor, pero no querías continuar más. Exacto. ¿Terminas la secundaria? Sí, termino la secundaria pero ahí te va el problema. Llego bien hasta segundo de secundaria y ahí es donde les digo a mis papás ¿saben qué? Cámbienme de secundaria. Yo iba en un lugar que se llama Tlamica donde está Plaza San Marcos, atrás. Y todos mis amigos del barrio iban en otra, quedas bien lejos. Hice el berrinche para que me cambiaran y cuando me cambian así caos total me corren de tres secundarias. Así de tres ya empiezas a traer otras ondas y total que acabo la... La secundaria la tuve que acabar abierta. Así, pero en una abierta pero mis papás ¿cómo te vas a ir a una de linea? Abierta pero de paga. O sea, me metieron y me llevaban. Y aparte también era terminar, ¿no? Era terminar, después hago mi examen al bachilleres del Rosario, al 1 y ahí me quedo. Y por desgracia y fortuna llego ahí, hago mi examen me quedo y mis abuelos viven atrás en una colonia que se llama Las Brujas entonces ahí hago toda la... todo el bachilleres y ya de ahí pues empieza como... empiezo a tocar y es donde empiezo como con la música y estudio. ¿Cómo es tu acercamiento con la música? ¿Qué escuchabas en casa? En casa... No se vayan a reír el primer cassette que yo escuché de música como tal fueron las tablas había un cassette de que te mostraran las tablas y después escuché el del... no sé si recuerdas al morro Sí, cómo no. Es la de Nel Santa Claus y es como lo más punk que escuché de niño, ¿no? Entonces mi hermano te digo que él siempre ha tenido como el gusto del hip hop y todo pero él llega con un cassette el demo de Inspector el del Scooter El del Scooter, ajá. Y el de Café Tacuba esos son los primeros dos que yo escucho pero escucho Inspector y se me vuela la cabeza y de ahí yo me empecé como a adentrar, adentrar y empecé a comprar discos en el Tianguis se volvió un hobby pero compraba puros discos que decían Ska entonces ya después conocí por por los discos por los cassettes a la Matatena el azulito luego el Emulsión de Escape conocí Escalaria Calatrenza de la Abuela y de ahí empecé a conocer todo el Mex Ska y fue cuando me empieza a atrapar como... Entonces el género te atrapó tú sin saber qué era Ska pero el ritmo o el sonido dijiste ¿sabes qué de aquí soy? Me gusta Muy bien Oye, ¿y cómo es que empiezas tú a tocar con los del Bachilleres 1? ¿Quién te invita? ¿Quién te involucra? Nosotros antes mi hermano no sé si te acuerdas que antes hacían eventos en la Avenida de Limán en Ceú y hasta te ibas te subías a los camiones y iban así lo secuestraban y me llevaban pero mi hermano me llevaba los masivos de pretexto para que lo dejaran salir entonces yo estaba bien morrito me acuerdo mucho un evento que era una propa de hecho por ahí la tengo en un cajón que era un flyer blanco con letras rojas que cerró la castañeda y salió como con armaduras que le pusieron como fuego y todo entonces ahí dije güey esto está bien chido y después me volvieron a llevar y vi a la matatena y después tocó la royal ahí estaban separados también tocaron los escaterrestres y hubo algo particular cuando yo vi los metales ahí dije güey esto es lo que le da la vida a esto entonces mi sueño era tocar la trompeta y en donde vivo hay un tianguis muy grande y siempre van los señores que vienen de pueblos con la trompeta entonces yo siempre dije quiero una trompeta pero era caro y no había el recurso entonces yo me iba y me compraba una paleta y veía como tocaban y me la deja tocar y pues me la prestaba pero si nada más tocar tocaras el instrumento agarrarla y ya de ahí fue eso y gracias a que a que voy bien en el primer segundo semestre no me acuerdo del bachiller un poquito antes les digo a mis papás es que yo quiero ser músico y ya sabes como no no conoces no hay nadie y mi mamá me regala un saxofón pero no era un saxofón normal ahorita es un saxofón eléctrico de los Yamaha y lo tenía entonces ahí en el barrio ya se estaba pues tratando de wey vamos a hacer una banda vamos a hacer todo entonces es como se arma fiscales pero yo llego con mi con mi sax no de juguete entonces todos wey que pedo y no lo sabíamos ni conectar entonces ahí está bien raro porque conoces a Juanito de Rastlan que ahorita está en Rastlan él era de allá también del barrio y él me vende mi primer trompeta él la tenía entonces yo llego a mi casa y le digo no me la vendieron y le soplo y me desmayo en la sala que wey es más difícil entonces de ahí empieza todo el acercamiento y ya teníamos la banda de fiscales que le ponemos fiscales por un señor de una colonia que le decían el fiscal era un viejito que tenía una tienda y todo el tiempo tocaba el saxofón entonces wey como nos ponemos algo de acá fiscales por el señor y así es como se arma fiscales y tuvimos nosotros como la suerte porque empezamos a ensayar éramos muy malos igual seguimos siendo malos pero no tanto pero hubo un boom en el que será como 2006 2007 en Cuautitlán Iscali donde iba la parranda Magna un lugar que se llamaba el Arizona iban muchas bandas también al chango entonces nosotros sin tener más que una canción propia y tocábamos covers de la tremenda tres patines versión rock urbano entonces nos empiezan a meter a eventos entonces cada vez dijimos wey entonces esto si es en serio y accidentalmente Pánico Latino era una banda que a la fecha me gusta y presentan su disco en el Cultural Roots y yo vengo porque yo andaba de toquín en toquín dándote el rol bien me fui al SK por Yucatán me gustaba mucho Big Bang todas las bandas me gustaban entonces me iba entonces sin querer tenía como 15 20 días que el Pánico había presentado su disco y yo lo tengo original a la fecha una joya entonces va pasando Hugo Hugo el el Spider mi maestro lo estimo mucho y va pasando porque nosotros atrás de donde vivíamos había un unos mariscos que era un local de lámina y ahí hicimos gran tocada de escalos fiscales con una cartulina y él pues es para su casa iba caminando con su trompeta iba entrando y nosotros wey ahí viene Hugo el del Pánico no manches y vio el de y me acuerdo que pagó sus 5 pesos y se metió se tomó una cerveza y que me la acerco le digo wey yo te acabo de ir a ver y todo para no hacerte la larga a la otra semana ya estaba en su casa tomando clases con él bien hecho y gracias a él él estudiaba en Bellas Artes de Tultepec gracias a él yo conozco la escuela de Bellas Artes y es cuando empiezo a tener el conflicto en la prepa porque yo ya iba en tercer cuartos de mes y decía wey ya no quiero estudiar ya se te complicaba también y le dabas o más atención le dabas más atención a la música me cambió todo las lecciones que él me dio me cambia como la percepción de todo y llego con con la banda y les digo wey es que es necesario estudiar porque va más allá de hacer ruido a lo menos estamos tocando por tocar y no estamos haciendo música oye amigo recuerdas quienes se integraban los fiscales en aquel año y cuando se forman fiscales nos formamos si no mal recuerdo como por finales del 2005 2005 2006 en ese entonces estaba Rajas en la voz que él es el que ahorita sigue con la banda Rajas estaba el Botas también acaba de integrarse a la banda otra vez estaba Gonzo en el teclado estaba Juanito que ahorita está en el rastlan estaba el Chupes en el sax yo estaba el Jimán en los timbales y creo que son los los que estábamos en ese entonces ensayábamos en la casa de Rajas el vocal o en la casa del vecino del Tonchis y así es como empezamos en el barrio y todo el barrio se burlaba de nosotros no y aparte fue una banda que empezó a funcionar tanto que yo de ahí te ubico perfectamente y empecé a tener un buen acercamiento a una amistad también con los pies negros y dijo ah caray para que te volteen a ver algo están haciendo bien eso empezó muy raro porque haz de cuenta que nosotros hacemos un demo de hecho hubo un tiempo que hasta Chingui del Army sí primo de Dils porque él es discali entonces lo conocimos y luego Dils iban y hicimos una amistad en ese entonces con la masca muy chida y nos ayudaban ellos ya llevaban más cosas y empezamos a compartir y así es como grabamos nuestro primer demo que se dan pasos perdidos después de eso es cuando ya se empieza como a formalizar más Juanito también se clava más en la música y empezamos a decir güey es que hay que hacer las cosas bien y todo y así es como sacamos en el 2008 el disco el de Fiscal Attack ahí graba Tito Tito de la Matatena que fue el que nos ayudó mucho con Manolo en ese entonces grabó también Alex en paz descanse de la trenza de la abuela la última canción grabó Momo en ese entonces éramos muy amigos de la gente decente en ese entonces y se fue haciendo como un circuito y así grabamos en el 2008 el Fiscal Attack entonces lo grabamos nosotros lo mandamos maquilar así el Digipack a Santo Domingo y nosotros así con serigrafía había hasta discos con plastas y tuvimos que armarlos de hecho por ahí tengo unos originales hasta de que eran tantos discos ya está la engrapada están hasta chuecos las hojas está bien mal hecho pero fue fue lo chido entonces de ahí empezamos a salir a pedir como paro para que nos dejaran tocar con Bambam con Lucifer a la golpa Fresno y llega el momento que como del 2008 al 2010 Fiscales empezamos a tocar por todos lados pero empezamos a ver también las groserías de que no era todo tan color de rosa había muchos organizadores para no dar nombres que ibas y te decían sí pues llega a las 12 del día y se acercaban todas las bandas y tocabas a las 11 3 canciones o te decían sí pero carga el audio o muchas veces paga por tocar sí la parte que la gente no se da cuenta del trabajo que hay detrás de todo esto y cuánto trabajo les cuesta poder llegar subirse a un escenario y tener credibilidad exacto y de ahí pasa eso y empiezo a ver que pues cada vez te tratan más mal nosotros veníamos de Iscali teníamos que andar en camiones el riesgo de traer los instrumentos y todo entonces ya este hago un toquín el primer toquín que hice lo hice en el bachilleres 1 ya saliendo en el salón de usos múltiples ya con tus propios recursos pues fui ahí le dije tengo una banda a la directora y no en la escada se van a morir ese día me acuerdo que ya andábamos rolando con las canijas lagartijas y con más bandas unos que se llamaban señoras y señores entonces fue vamos a hacerlo arriba y fue un total desmadre así según iba a haber seguridad y no pues toda la escuela casi la queman y se paró valió entonces de ahí me doy cuenta que no era tan difícil hacer como una logística entonces empiezo a ver otra vez las groserías de todos me acuerdo que cuando tocamos en las viscaínas tocó la secta y todo pero el trato era cada vez peor o sea los empresarios o los caimanes ya te opacaban no te hacían menos y era el hambre entonces dije güey no entonces mi primer concierto en forma lo hago en Tultepec en el cine viejo con fego con fego sí con fego de root boys bueno ahorita rudos entonces lo hago y le digo güey vamos entonces me dice sí tanto y ese dinero me lo prestó un papá entonces en un cine con nuestros amplis y dos bandas y la gente decente la de momo dije güey sí se puede y de ahí empiezo a eso que salió lo guardo y lo volví a guardar y 2009 2010 me llevo haciendo eventos todo por Cuauti todo por Cuautitlán llevé a Salón Victoria sí hice el aniversario de un aniversario de fiscales que también se convirtió en un caos porque iba a la trenza iba a la zona de escandalera la coyota sí buenas bandas buenas bandas y te empiezas a convertir en empresario y eventualmente empiezo a hacer mis tocadas sí muy bien bueno y actualmente qué onda con The Arrogance pues esto fue a raíz de que pausamos Jamaica termino la escuela y pongo el estudio de grabación Arrogante Records esto fue en la pandemia a mitad de la pandemia entonces tengo el estudio y digo güey pues si ya me salí de fiscales Jamaica no está tocando qué chingados hago ¿no? y Arrogance fue empezarle a hablar a amigos sí para grabar nada más unos covers de clásicos jamaiquinos que me gustaban entonces le hablo a uno ¿qué onda güey? vente y ya ¿no? así es como sacamos Swing Easy pero para esto decido hablarle a Jorjito de Travelers sí oye güey necesito a alguien con más experiencia porque siempre la idea de Arrogance fue juntar como juventud y experiencia ¿no? para que el Dream Team para que fuera más rápido uno aprender y buscar el sonido que buscabas que ese ska tradicional ese rock steady bonito que digo gente de los Travelers lo tiene ¿no? y sí qué mejor que con amigos entonces yo había traído a Potato en ese tiempo entonces el guitarrista le mando mensaje le digo oye ¿te acuerdas? a Potato de España acá ¿te acuerdas que habíamos hablado y todo así? entonces vamos a hacer Swing Easy en ese entonces estaba Jorge en la batería de Travelers estaba Chivo de los Skat Contenders Urbi de Skat Contenders graba la guitarra Alfonso de Potato y así varios amigos los metales y así es como lo hacemos lo ah Luis Cross de los Overlines grabó el teclado y así es como subo la canción de Swing Easy de Arrogance en 2020 entonces accidentalmente la banda se pues no sé si se hizo un capricho pero se empieza como a ser formal o sea de güey vamos a tocar y de repente pum yo en en su casa en el estudio tengo Backline y tengo PA entonces desde ahí decimos pues vamos a hacer la banda y vamos a tocar con todo y pandemia aunque sea para lugares para 10 personas y por eso Arrogan andabas de clandestino entonces un buen de veces un buen de veces pero traíamos la isola así todo el tiempo entonces así es como Arrogan se da a conocer porque nunca dejamos de tocar hago un cambio de alineación y y Quique el sax de Big Bang el vocal de Big Bang nos ve tocando en el John Jones y él se me acerca y me dice güey está bien chido el proyecto nada más deja que se baje tantito la pandemia y jalo y dicho y hecho me manda mensaje el tiempo que él me dijo manda mensaje ya después entró Lynn y es así como tenemos ahorita la alineación de Arrogan ya estable con lo que estamos grabando con lo que va a salir el vinil y con lo que se está haciendo toda esta gira de los dos años que vamos a cumplir y pues de ahí a lo que caiga muy bien y sabes que he visto tu evolución tanto musicalmente porque también ahora ya tienes que cantar amigo y ahora te estás metiendo a clases de canto porque de música y tocar la trompeta terminaste en la Martel no G Martel acabé la carrera de ingeniería en audio ingeniería en audio por eso es que tienes equipo y la sabes mover y aparte yo estudié en Bellas Artes de Tultepec y de ahí hice mi carrera técnica y después de ahí acabé mi licenciatura en la superior de música muy bien se ve el desarrollo amigo y al final del día nunca terminas de aprender así que tienes que estar en constante aprendizaje y también estar ahí involucrándose con otras bandas que yo yo estoy de acuerdo contigo las sigues apoyando creando tus propios eventos en ocasiones se cierran las puertas pero no por eso quiere decir que te vas a apagar no, no, no está demostrado que tú puedes hacer los eventos me da mucho gusto y para este 2022 ya tienes temas grabados para que salgan con The Arrogance y va a salir que en formato de vinil sale en físico esto o puras plataformas digitales de hecho ahorita hicimos una sesión que ya te la voy a andar compartiendo son tres temas ahorita vamos a grabar la semana que viene con Álvaro de Módulo Gueto vamos a grabar una canción que vamos a tener una colaboración con una banda argentina que va a andar por ahí con nosotros y tenemos el lado A del vinil que va a estar editado con Uti Records que es la de Llano que canta Cheque que también va a estar en nuestro aniversario Cheque y este el lado B es una canción un rock steady bien bonito que les va a gustar a la gente con overlines a ver qué tal tres buenos músicos gracias y después de eso vamos a hacer el vinil posiblemente salga otro y vamos a a sacar también un cassette y igual seguimos trabajando con todas las bandas y con todos los con todo el equipo o sea muy vintage hasta cassette y todo la idea es no sacar un disco y también pues vamos a andar de la mano con Stylenruth que es la marca que nos patrocina para que la busquen en el chopo y pues aquí andamos vamos a seguir trabajando y este año pues no hemos dejado de tocar y espérense porque tal falta cerrar el año con más fuerza ahí está señores si lo escucharon es mi amigo Román es un gusto verte y verte trabajar oye amigo antes de irnos un mensaje que le quieras dejar a la gente tus redes sociales y por favor dinos tres temas que la banda debe tener sí o sí en su playlist ya sea en tu paso con los fiscales con Jamaica o ahorita The Arrogance pues Sol de Verano que es el cover que hacemos a los pies negros del disco Kamikazes de Fiscales Nostalgia del Ayer de Jamaica 69 me gusta mucho y ya no de The Arrogance y un consejo es de que sigan sus sueños y creo que la autogestión y el trabajo es lo único que nos va a dar y va a hablar si se les cierra una puerta ábranse 10 y trabajen colectivamente porque todos necesitamos de todos y creo que así en equipo fluimos más y alcanzamos y logramos mayores objetivos y no desistan no desistan y aprender a escuchar y estudiar no hay otra cosa más que estudiar bien dicho amigo qué gusto verte él es mi amigo Román y estuvo aquí en El Pulso de la Esca a través de discos 600 Denver mi nombre es Omar Salazar y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima